Un invitado Nelson. Vamos con el hombre que hoy tiene con las mieles del triunfo, el conjunto verde y blanco, el conjunto deportivo Cali, está de goleador. Luis, el chino Sandoval, el supercombo, el deporte lo saluda. ¿Cómo le va? Bienvenido. Ahí está hablando. Un saludo muy especial a todos allá en la cabina. Sí, un saludo, un saludo, Luis. Luis, están creo que reunidos en el Cali hasta ahora, ¿cierto? Están reunidos. ¿Aló? Sí, ahí no es copia mejor. Sí, sí, ahí escucho, ahí escucho mejor. Ya te reiteramos el saludo y, bueno, felicitaciones. Que decíamos ahora, metió al Cali en finales y ahora lo tiene ahí peleando con los grandes en el cuadrangular. Sí, sí, bueno, todo el trabajo que venimos haciendo el grupo, gracias a Dios, pues, se me ha dado la oportunidad a mí de marcar y, bueno, para eso fue lo que... Lo que me trajeron y, bueno, lo importante... El primer paso que teníamos era entrar a los ocho. Creo que lo cumplimos, nos quitamos un peso importante del hombro y, bueno, como pudieron ver ayer, jugamos contra un equipo que... Que creo que es el mejor de la liga ahora mismo y, bueno, creo que le dimos pelea. Le jugamos un partido de tú a tú. Lo complicamos por momentos. Nos fuimos arriba en el marcador y, bueno, ya lo último, una jugada extraña y, bueno, queda uno con el sinsabor de ese empate porque, la verdad, por el trabajo que venía haciendo el grupo, creo que merecíamos el triunfo. Sí, usted ha hecho un análisis muy bueno, la verdad, con un resumen muy concreto de lo que pasó. El Cali compitió muy bien frente a uno de los mejores, si no el mejor equipo. Aunque hay algunos hinchas que, desafortunadamente, no les gusta escuchar eso, ¿no? El hincha del Cali quiere escuchar que uno le diga, no, el Cali es el mejor equipo del campeonato. Y uno tiene que ser claro, Lucho, ustedes se enfrentaban a un equipo con unos números extraordinarios. Unos números, sí, 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 claro, claro, sí, señor, tiene toda la razón. ¿Qué favorito? No, y un año y medio de trabajo. ¿Ese equipo tiene un año y medio de trabajo, Lucho? Claro, 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 sí, señor. Descríbanos, cuando convierte, antes de cobrar el penal, ¿qué pasaba por su mente? ¿Ya tenía escogido el lugar? Sí, 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 la verdad, ya había pateado, antes en los entrenos había pateado varios penales allá, todos allá, todos allá, los había convertido, entonces antes del penal ya tenía dónde iba a patear, pues claro, a uno se le pasan muchas cosas por la mente porque es un penal que es decisivo y anteriormente ya había errado a uno, después pateó creo que el compañero John contra Jaguare, también lo erró, entonces a uno se le pasan muchas cosas por la mente, pero yo creo que lo dejé todo en manos de Dios, apenas cogí el balón me encomendé a él y bueno, elegí el lado y pateé allá y bueno, gracias a Dios, pude convertir porque el arquero también se pilló a esa punta, entonces cuando vi que la malla se movió, dije bueno, aquí es, a celebrar. Hay que tener carácter, ¿no? Para asumir esa responsabilidad, la cancha llena, la gente con ganas de cantar un gol, no, hay que tenerla bien puesta. ¿Llegaste a dudar o no llegaste a dudar? No, 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 yo siempre desde que cogí el balón estaba confiado, estaba confiado que lo iba a hacer, que lo iba a hacer y todo el grupo me dio la confianza y bueno, logré convertir que fue lo importante. Y otras veces ha pasado que en práctica se hizo alguna cosa y al momento de la ejecución dudas, porque es que dicen que ese puede ser un poco la clave de cuando el futbolista pierde confianza, que estaba tan convencido de que lo que practicó fue una cosa y ese día resolvió hacer otra. No, no, yo siempre que voy a patear elijo el lado, yo me centro en el lado que elijo y ahí la tiro. Hay veces, por ejemplo, como el Medellín, elegí ese lado, pero lastimosamente abrí el balón un poco, entonces se me fue afuera. ¿Usted es caliente? Pero, ¿cómo? No, siga bien pueda. Pues sí, como te decía, entonces siempre que voy a patear elijo antes del lado donde voy a patear y bueno, trato de depositar siempre la confianza y patear duro, asegurarlo. Oiga, Chino, para nadie en su secreto que para usted y para Teófilo es un partido aparte de jugar frente a Junior de Barranquilla, eso lo sabe todo mundo. Este es un partido determinante para el Deportivo Cali porque digamos que allá hay que ir a recuperar lo que se perdió en los últimos minutos acá en su casa. Eliminar a Junior. Sí, exactamente, que viene de perder. ¿Cómo ve la cosa? Sí, sí, más que un partido aparte, como tú lo dijiste, es un partido que hay que recuperar los puntos que se nos fueron el día de ayer. Y bueno, será un partido lindo con una hinchada que supongo que va a llenar el estadio. Entonces será un partido hermoso donde Dios mediante nosotros daremos todo por ese triunfo que nos ponga con la ilusión de pelear el título, que es lo que queremos. La pregunta del millón. ¿Qué pasó en esa última jugada? No, yo pienso que fue una jugada de desconcentración de nosotros, por decirlo así. De pronto pudo haber el cansancio ya los últimos minutos. No sé, no sabría explicarlo, pues pienso que también ocho minutos donde los que estaban quemando tiempo eran ellos. Entonces son muchas cosas que se le pasa a uno por la mente, pero bueno, lastimosamente nosotros nos tocó a nosotros. Antes el partido que nos metió a los ocho hicimos el gol nosotros al último minuto y celebramos. Bueno, esta vez nos tocó a nosotros que no hicieran el gol, pero bueno, ya eso tocará mejorarlo estos días porque estos cuadrangulares son de ganar el partido uno a cero y eso no nos puede seguir pasando porque así perdemos puntos y no es lo que queremos. A propósito del gol que los metió a la final, nosotros tenemos un debate y se lo planteamos para que usted nos diga a ver quién tiene la razón. El pase de Teo, digo yo, sin ese pase no hay gol. Fundamental y más importante para mí que el mismo gol. Mis compañeros dicen, no, si el chino no define como definió, el pase de Teo se pierde. Claro, usted ahora me va a decir que las dos cosas, espero que no. ¿Con qué se queda usted? Pensando en como futbolista, ¿qué quiere hacer más? ¿El gol o el pase gol? Pues si usted me lo dice a mí, yo quiero hacer el gol. Claro, claro. Claro, pero no, pues también es un pase milimétrico. Creo que rompió toda esa línea de cinco que tenía Chico Armada. Un pase que la verdad yo lo esperaba porque es un jugador que es impresionante en la cancha. De hecho, cuando él coge el balón, yo creo, yo ni siquiera lo veo. Yo hago la diagonal porque yo sé que él tiene esa capacidad de hacer lo que hizo, que puso un pase preciso y bueno, gracias a Dios yo pude también convertir de la mejor manera porque cuando no lo hubiese hecho, me hubiese puteado todo. Claro, sí, hoy no estaban llevando 35 mil avisionados a Palma Seca. A la entrada dijo usted, después de la clasificación, pensando en el partido, nos quitamos la mochila, clasificamos. Yo no sé qué tanto clave haya podido ser ese detalle justamente, ya estar sin la mochila y poder jugar sabiendo que ustedes no eran los favoritos, son otros, son ellos. ¿Eso sirvió? Sí, 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 yo creo que sirvió. Yo creo que para mi concepto sirvió mucho. El equipo demostró que puede pelear y es mejor cuando a uno no lo dan de favorito. Es mejor dar ese golpe de autoridad, esa sorpresa, digo yo. Entonces, la verdad, el equipo, a mí en lo personal me gustó cómo jugó ayer contra un equipo que no se le puede quitar el mérito que tiene el proceso de año y medio, quedando de primero, haciendo unos buenos cuadrangulares. Y pienso que por momentos lo hicimos ver mal. Entonces, yo rescato eso desde el grupo. Y también la hinchada, enormemente enamorado con esta hinchada, la verdad, nos ha apoyado en el transcurso del torneo. Ahora en el primer partido del cuadrangular se hizo sentir. La verdad, muy lindo eso también, que uno, que la hinchada esté ahí apoyándolo. Y bueno, como te digo, queda uno con el sinsabor del empate. Pero bueno, este es el fútbol. Y ahorita en tres, cuatro días tenemos una nueva revancha. Y bueno, hay que sacar los tres puntos como sea. Sí. Hola, Chino. Para dejarlo tranquilo, le voy a hacer esta pregunta. Sé que no es oportuna por el momento, pero usted es un costeño de esos muy sincero y muy frentero. ¿Te vas a quedar en el Cali? Bueno, yo hasta el momento tengo contrato hasta junio, hasta junio del 2024. Entonces, por contrato, sí. Yo me quedo en el Cali. Esperemos a ver que no pase nada extraño. Pero hasta el momento yo tengo que cumplir, como todo profesional, tengo que cumplir con el contrato. Pero el que decide si se queda o no es usted. Es decir, si aparece una propuesta, no es el Cali el que decide si se va o no, sino es usted. Bueno, ya eso hay que manejarlo entre el Cali y mi agente. Del resto, yo, como lo digo, tengo contrato y la verdad me siento muy tranquilo en el Cali. La verdad, el Cali me abrió la puerta. Y bueno, la hinchada me ha cogido muy bien. Los muchachos también, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, la verdad. Los directivos, todo. Me siento muy bien acá y bueno, esperemos a ver qué pasa. Mire, cosas que se dan, mi querido Chino. ¿Usted, el representante quién es, su agente quién es? Ángelo Ronconi, un italiano. Ah, Ángelo Ronconi. Ah, ya, perfecto. Sí, ahí ha dialogado con él. ¿Está pasando por su mejor momento futbolístico en la Liga Colombiana? Sí, la verdad, sí. La verdad, había tenido partidos buenos en el junior, había metido varios goles, pero nunca había tenido como esa seguidilla de partidos. Entonces, acá el Cali he tenido muchos partidos para jugar y bueno, la verdad, creo, creo que estoy en mi mejor momento. Yo sé que puedo dar más, claro, sé que puedo dar más, pero estoy en un buen momento y la verdad, quiero seguir aprovechándolo. Y entrar a la final, que es lo que queremos todos acá, estamos luchando para eso. Claro, y este semestre ha sido finito para usted. Mire que el directivo Diego Quintero se la juega por usted y saca pinto. Usted mete al Cali en finales y ya marca el gol marcando diferencia frente a Águilas. Sí, 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 pero claro, eso es trabajo del grupo, eso es trabajo del grupo y bueno, me ha tocado marcar, pero la verdad, quiero felicitar a los muchachos que hemos venido trabajando. Yo creo que aquí nadie se bajó del barco porque a pesar de que comenzamos con momentos malos, momentos buenos, momentos no tan malos, momentos regulares. Entonces, la verdad, este equipo siempre tuvo fe, humildad, trabajando fuerte contra todo y bueno, se nos dio la oportunidad, que era lo que queríamos entrar a los ocho y tengamos por seguro que vamos a pelear por estar en las finales. El hombre querido por la afición verde y blanca, por el hincha del Deportivo Cali, Luis El Chino Sandoval. Bueno, ahora comer butifarra el próximo fin de semana en Barranquilla, ganarle al Junior. Muchos éxitos, que la pase llena. Déjale, muchísimas gracias. Que estén bien. No, gracias a usted por interrumpir ese asado. 12 con 7 minutos a nombre del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. Hemos presentado al Chino Sandoval.